Genius, club de desarrollo intelectual y bienestar emocional presenta su programa de cálculo mental Realice operaciones más rápido que una calculadora No es un tedioso sistema tradicional, tampoco son trucos, son técnicas impactantes que permiten impactantes resultados Menta atletas, uno de los objetivos de Genius es motivar, entrenar y formar grupos de menta atletas Atletas de la mente, de alto rendimiento, en cálculo mental, abaco japonés, memoria, cubo de rubik Y participar en campeonatos nacionales e intercolegiados a nivel internacional en Estados Unidos, Europa y Oriente Tú o tu colegio puede participar en el club de menta atletas Cálculo mental es un novedoso sistema de matemáticas, fáciles, rápidas, divertidas, no tradicionales, 100% efectivo y práctico Convierte las manos en una potente calculadora manual Con ellas puedes sacar las tablas de multiplicar del 1 al 10, del 1 al 100, hallar potencias, raíces Hacer operaciones grandes, operaciones sin procedimiento, mentalmente, con exactitud y en segundos El programa de cálculo mental de Genius otorga destreza, seguridad, confianza, actitud y actitud matemática En el programa de Genius, cálculo mental, se enseña el abaco oriental La verdadera matemática que manejan en Japón y en países orientales El programa se divide en tres técnicas Uno son algoritmos para mejorar el cálculo mental y métodos lúdicos para adquirir habilidad matemática Segundo, convertir las manos en una potente calculadora Y tercera técnica es el abaco japonés, también conocido como Soroban Los algoritmos Un ejemplo para este tema es 32 por 11 Esta es la manera tradicional como podemos hallar el resultado Ahora veamos un ejemplo mucho más sencillo Donde 32 por 11 se suma el 3 y el 2 Y el resultado que es 5 se pone en la mitad Otro ejemplo, 43 por 11 4 más 3 es 7 Se coloca en la mitad Dando resultado en 43 por 11, 473 62 por 11, 6 más 2, 8 Da como resultado 682 Un ejemplo de algoritmos Con la tabla del 99 99 por 74 A 74 se le resta 1 Da como resultado 73 Luego cogemos el 7 Y hallamos cuánto le falta 7 para llegar a 9 2 Luego, cuánto le falta 3 para llegar a 9 6 99 por 74 Da 7,326 Veamos más ejemplos para ver la sencillez de este tema 99 por 48 48 menos 1 47 Cuánto le falta 4 para llegar a 9 5 Y a 7 para llegar a 9 2 Da como resultado 4,752 99 por 24 24 menos 1 23 Cuánto le falta a 2 para llegar a 9 7 Y a 3 para llegar a 9 6 2,376 Veamos un ejemplo con la tabla del 9 9 por 7 Al 7 se le resta 1 6 Cuánto le falta 6 para llegar a 9 3 9 por 7,63 9 por 6 A 6 se le resta 1 5 Cuánto le falta 5 para llegar a 9 4 9 por 6,54 Durante el curso de cálculo mental Compartiremos muchos más algoritmos que facilitan la matemática Ahora veamos el método exclusivo de Genius Que es como convertir las manos en una potente calculadora Donde se pueden realizar multiplicaciones de 2 por 2 dígitos De 2 por 3 dígitos Y de 3 por 3 dígitos Utilizando únicamente las manos También se pueden hallar potencias y raíces Las tablas de multiplicar del 1 al 100 Todo esto lo puedes aprender durante el curso de cálculo mental El hábaco japonés Es un sorprendente instrumento oriental Utilizado para mejorar el rendimiento y las capacidades intelectuales Inventivas y creativas Hace pensar y razonar lógicamente Sirve para potenciar todas las inteligencias Otorgando grandes habilidades mentales Con él se hacen operaciones más rápidas Que con una calculadora Aumenta la rapidez y la agilidad mental Ayuda a las conexiones interhemisferiales Y en verdad El uso del hábaco japonés Mejora ampliamente la atención y la concentración Ayuda a la motricidad fina Otorga destreza, seguridad, actitud y aptitud matemática Es un excelente gimnasio mental El que se hace con el hábaco japonés Y forma el principio sinérgico Que es la unión entre el hemisferio izquierdo y derecho al mismo instante En los estudios que se han realizado Se dice que es el único instrumento pedagógico Que mueve los dos hemisferios En mayores cantidades de interconexiones Al mismo instante La finalidad del hábaco Es que con el uso continuo del mismo Se pueden ya realizar operaciones Mentalmente Es decir, imaginándolo Sin utilizar el hábaco de manera física Y ahí viene siendo el verdadero cálculo mental Manejado en Japón Y en otros países Estos hábacos Los importamos La finalidad también es formar Cludes de menta atletas del hábaco japonés Y hacer intercolegiados a nivel nacional Descubre el poder que hay dentro de ti Con el curso de cálculo mental y hábaco japonés Del método YENUS Si desea que en su colegio o empresa Sea dictado el seminario Despierta tu gen interior Contáctenos Y seremos complacidos de compartir Los temas que facilitamos Y muchos más Vive la matemática de una manera diferente